Bienvenidos a mi canal, hoy voy a hacer una receta que en Puerto Rico se le conoce o se le conocía como comida de pobre y es el bacalao. Hoy voy a hacer un bacalao guisao. Ahora, claro está, no es comida pobre, vale carísimo. Una bolsa de bacalao vale entre 5 a 7 dólares en Estados Unidos. Pero vamos a comenzar porque los ingredientes son bien simples y esta receta es bien simple. Ok, aquí tengo dos bolsas de bacalao, son 14 onzas, ok. Lo pueden conseguir en cualquier supermercado y viene de esta manera, les estoy mostrando, algunos vienen con la envoltura roja, ok. Lo que vamos a hacer es, quiero mostrarles para que vean. Este bacalao está repleto, todo esto que está aquí es sal, porque lo perseveran con sal. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar debajo del agua para quitarle todo el exceso de sal. Si lo pueden dejar una noche, de una noche entera en agua, pueden hacer eso para que se vaya desalando. Yo lo voy a hacer en el momento, ok. Vamos a dejarlo con agua fría, sacarle todo el exceso de sal. Aproximadamente por un minuto, ves, dejamos que saque todo el exceso de agua. Ahora en una ollita ponemos agua fría y lo vamos a poner a hervir por aproximadamente, yo voy a decir 10 minutos, vamos a botar esta agua, vamos a volver a ponerle agua y a volverlo a hervir por otros 10 minutos, ok. Para quitarle todo el exceso de sal. Cuando usted ponga a hervir el bacalao, el bacalao tiende a formar una espuma y casi siempre se sube hacia arriba. Tengan cuidado de que no se le vaya a virar esta agua en la estufa, así que tengan un ojito en esto, ok. Ok, lo dejé 10 minutos, le quité el agua, lo enjuagué, le puse más agua, lo puse otros 10 minutos, cogí como una taza de esta agua que tengo aquí y la puse aparte. Ahora voy a escurrir esta agua. Voy a pasar el agua fría y lo voy a romper, pasándole el agua fría, ok. Así que en un ratito rompeo. Ok, tengo un sartén, lo tengo en fuego mediano alto, ya tengo aquí un sartén, lo tengo en fuego y mi bacalao trizado. Vamos a comenzar con el aceite de oliva, ok. Aceite de oliva a su gusto. ¿Qué tengo acá? Deja de ponerlo aquí. Voy a bajar el sol un poquito. Acá tengo cebolla cortada en trocitos. Es una cebolla entera, pero tengo mitad cortada en trocitos y mitad en las quitas. Esto va a brincar. Echa, echa para allá. Ok. También tengo medio pimiento rojo, cortadito en trocitos. Usted lo corta como usted quiera, lo puede cortar en tiritas también, como usted le dé. Ok. Tengo pimiento verde. Tengo pimientos amarillos. Si tuvieran ajo fresco, le echan ajo fresco, pero no tengo ajo fresco. Y vamos a saltear esto. Cuando yo hago el bacalao con arroz blanco, yo le añado aceitunas y las aceitunas es opcional. Yo le añado papas y yo le zancocho dos, tres huevitos y los pico en el slicer y cuando el bacalao está, se los pongo por arriba. Eso es como yo lo hago con el arroz blanco. Pero como este bacalao va a ir encima de una arepa, no le voy a poner ni aceitunas ni le voy a poner papas. Pero si usted lo va a hacer acompañado a un arroz blanco y le gustan las aceitunas, le puede echar papitas, ok. Voy a subir el fuego un poquito. Esto lo vamos a saltear por aproximadamente cinco minutos, ok. Así que. Y voy a echarle la otra cebolla para que se las quede también. Voy a añadir un poquitito más de aceite. Me gusta echarle bastante aceite al bacalao. Y el aceite es al gusto. Así que vamos a esperar aproximadamente cinco minutos. Ok. Pasaron cinco minutos y durante los cinco minutos estaba mediándolo con la cucharita, ok. Para que no se me vaya a quemar y se vaya sofriendo. Ahora voy a echar un pote de salsa. Usted va a usarla de su predilección. Yo estoy usando la salsa boya. Entonces vamos a sofreír la salsita. Nuestra salsita criolla. Ahora le voy a añadir un sobrecito de sazón con culantro y aceite. Tengo un vasito de agua reservada del bacalao. Y ahora aquí tengo media cucharadita de pimienta negra opcional. Y una cucharada de ajo en polvo. Si tienen ajo fresco, pues no tienen que echar el ajo en polvo. Y acuérdense, le van a probar la sal. Claro está. Usted sabe como su familia como de sal. Ahora vamos a echar el bacalao. ¿Sabes lo que yo hago? Que le mencioné las papas. Yo le sancocho las papitas aparte. Las pelo. Y las papas que ustedes deseen. Yo más o menos le echo en esta cantidad como tres papitas. Y las pico grande, en pedazos grandes. Las sancocho. Y sancocho dos o tres huevitos. Entonces las papitas se las pongo aquí al bacalao. ¿Ok? Y sabes que no lo voy a poner en agua. Porque se me olvidó que este bacalao va a ir en una arepa. Y no lo quiero con mucho juguito. Si por hacerlo, servirlo con arroz, entonces. Del agüita que le sacaste al bacalao, le echas. Pero siempre pruébala que no esté muy salada. ¿Ok? Ahora voy a bajar el fuego. Y lo voy a dejar cocinar por aproximadamente tres minutitos nada más. Y ya está. Ok, ya pasaron los minutos. Le damos una mediadita. Y... Vamos ahora a hacer... Está bueno. Lo probé. Está un poquito saladito. ¿Por qué? Yo lo voy a hacer con la arepa. La arepa va a estar en otro video. ¿Cómo hacer arepa? Eh... Para comerse con bacalao. No así solo. Eh... Lo veo. Gracias por su apoyo. Un beso bien grande. Quiero mandarle un saludo a Fidela. Quiero mandar un saludo a... ¿Calmela? A Carmela. Eh... Michiwichi. Alexa González. Y en otros videos voy a seguir mandando más saludos. O sea, si no se me pongan celosos ni... Voy a mandar más saluditos. Los quiero. Un beso a todos. Gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito. Hasta la próxima. Ok, este es el resultado final de mi bacalao. Aquí tengo la arepa. Y... Tengo mi bacalao arriba. Se la pueden comer así. Se las pueden comer solitas. O se las pueden comer con un arrocito blanco. Como les dije, pueden sanguchar un huevito. Unas papitas. Y se las ponen también. Y acuérdense de suscribirse. Lo quiero. Lo pueden acompañar con unas viandas. Unas verduras. Que sería papa, yautilla, ñame. Lo que a usted le guste. Le saca la cáscara y lo hierve. O puede acompañarlo con unas arepas. Que es como yo lo voy a hacer hoy. Estilo lo hice. Estilo piñones. Que te hacen la arepita y te ponen el bacalao. Pero... Hoy tengo un video de las arepas. Tengo un video de las arepas. Que... Te voy a mostrar. O que pueden ir a chequear. Ok. Comenzamos con la preparación del bacalao. No. 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 Gracias.